Gracias a todos nuestros televidentes por continuar a través de Zona de Magazine. En nuestra última información viene de la mano del Secretario de Movilidad, William Vallejo, quien nos habla del anuario de la siniestralidad y este informe tan importante para nuestra ciudad. Veamos el informe. Bueno, la importancia de este lanzamiento es la muestra del trabajo positivo que se puede lograr con dedicación a través de un grupo de trabajo. El Observatorio de Movilidad de Cali se empieza a estructurar en el año 2013, empiezan un trabajo bastante riguroso en el manejo de los datos y ya quedan establecidos en propiedad en el 2016 con la reforma administrativa y el establecimiento de la Secretaría de Movilidad. Estos cinco años han venido presentando una serie de productos y este anuario recopila toda esa información. Es un análisis riguroso, detallado, muy juicioso de la problemática de esta pandemia que vivimos en la ciudad de Cali, una pandemia invisible para la gran mayoría de nosotros que es la mortalidad en vías. El año pasado perdimos 300 vidas, 300 caleños y caleñas que no pudieron llegar a sus casas, que no pudieron abrazar a su familia, a su hermano, a su hija, a su esposo, esposa por la imprudencia, por la falta de responsabilidad, por las malas prácticas al momento de conducir. Esta herramienta nos va a permitir establecer políticas públicas más acertadas. Es una publicación que puede ser consultada por cualquier persona. Lo diseñamos de tal manera que fuera muy fácil de leer y de interpretar. Es una herramienta que podrán utilizar planificadores de territorio, que podrán utilizar las distintas entidades de la administración para tomar decisiones mucho más acertadas, conociendo la problemática que vivimos en nuestras vías y por qué la Secretaría de Movilidad debe trabajar arduamente en el control y la regulación del tránsito. A través de la implementación de la tecnología, a través de la aplicación de la misma y, por supuesto, a través de nuestra presencia en el territorio con nuestro cuerpo de agentes, con nuestro equipo de educación y cultura y con nuestro equipo de participación ciudadana. Sabemos que la siniestralidad de A, las víctimas fatales son una problemática, pero precisamente en cuanto a cifras, a Cali le está yendo muy bien a nivel nacional. Cuéntenos, por favor, al respecto. Bueno, el día de hoy, nuestro flash informativo es uno de los productos del Observatorio de Movilidad que se emite todos los días a las seis y media de la mañana. Nos ha mostrado que Cali en estos momentos tiene una reducción de dos víctimas fatales en comparativo con el año 2020. Esto es un logro bastante significativo. Es el resultado del trabajo de todos los grupos, de las subsecretarías de movilidad sostenible, de la subsecretaría de servicios, de nuestro grupo de contravenciones, de nuestra unidad de apoyo a la gestión, quienes cada uno coloca en su granito de arena para que podamos llevar a cabo esa función principal que tenemos en la secretaría, que es la de salvar vidas. Nuestro compromiso es continuar con esa tendencia y esperamos cerrar el año con un número por debajo del que se dio en el año 2020, que fue de 300 fallecidos. Es un logro positivo, a pesar de que tenemos ya un poco más de 280 fallecidos durante el año. Siguen siendo muchos y debemos seguir trabajando para que cada día sean menos. Pero aquí aprovecho para hacerle un llamado a todos los caleños y todas las caleñas. Esto es una tarea conjunta. El autocuidado, la corresponsabilidad, la toma de decisiones acertadas cuando operamos vehículos motorizados y cuidarnos los unos a los otros es fundamental para que estas cifras cada día sean menos. Las muertes por movilidad son evitables. Están relacionadas principalmente con el error humano y con la toma errada de decisiones. Entonces aquí cada uno de nosotros debe aportar desde su comportamiento y desde nuestro civismo y nuestra interacción en comunidad para que cada día tengamos menos muertos. A pesar de ello, pues creo que esto es un resultado muy positivo. Somos la única ciudad de Colombia con más de un millón de habitantes que en estos momentos está por debajo de los niveles 2020. Aquí seguiremos trabajando para mantener esos indicadores. Pues este es un elemento técnico que nos ayuda a salvar vidas en el territorio, ayuda a focalizar toda la estrategia de la política de seguridad vial con argumentos técnicos y pues visibiliza todo un fenómeno importante de sinestralidad vial como elemento de problema de salud pública, algo que no en todas las entidades territoriales se ha visibilizado y pues felizmente Cali ya lo ha interiorizado. Usted hablaba que precisamente estos datos eran muy importantes y estaban ubicando muy bien a la ciudad a nivel nacional. ¿Qué opina usted desde la seguridad vial? Sí, en efecto hemos visto que Cali es la única ciudad de más de un millón de habitantes que tiene número de víctimas fatales por debajo de 2020, siendo el año 2020 un año atípico en términos de movilidad y por tanto de exposición al riesgo y es la única ciudad que ha podido mantener las cifras constantes al 2020, las demás ciudades y en general el país ha tenido un rebote desafortunadamente en estas cifras. ¿Cree usted entonces que este tipo de iniciativas, acciones, actividades y datos van a seguir funcionando en la capital del Valle para disminuir todas estas cifras? Yo no tengo la menor duda, yo creo que los datos sirven para tomar decisiones con evidencia y vemos y como expuso tanto el secretario como la subsecretaria que se han venido tomando diferentes intervenciones de política pública basado en estas informaciones, en estos datos y con estos análisis, esto lo que hace es que la política pública sea más efectiva. ¿Cómo ves la presentación de este anuario en la capital del Valle? La presentación de este anuario es un gran paso en el trabajo de los datos, en el trabajo de dar a conocer la seguridad vial y los problemas de siniestralidad vial que están dentro de la ciudad. Es un gran producto fruto del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial que tiene Cali, que ya cuenta con unos años trabajando en este tema, trabajando en consolidación de información, en análisis de información y realmente el anuario termina siendo un producto de todo lo que ellos han trabajado durante los cinco años de una manera gráfica para que todas las personas lo puedan ver, lo puedan leer y lo puedan analizar. ¿Crees que todas estas estrategias y acciones van a seguir ubicando a Cali muy bien por encima de las otras ciudades en cuanto a las cifras de siniestralidad vial? Es bueno entender que Cali está trabajando en datos para hacer su política pública y eso es bueno, al final eso se va a ver reflejado en buenos indicadores, en buenas metas que lo empiezan a consolidar como una ciudad para mirar en temas de seguridad vial. Cali es una ciudad que históricamente ha tenido altas tasas de siniestralidad vial, incluso por encima de la tasa nacional. En este momento está cercana a esta tasa nacional, pero tiene la gran ventaja que durante el 2021 es de las pocas ciudades en el país y de las grandes la única que está bajando con respecto al 2020. Esto lo que va a hacer es que si la tendencia sigue comportándose de la misma forma, al final del año Cali pueda tener una tasa incluso por debajo de la tasa nacional. Ese efecto lo que va a ver es una gran tendencia positiva en el trabajo de la siniestralidad vial, lo que va a dar impulso para seguir trabajando en estos temas a futuro. Y con ese impulso precisamente ustedes seguirán trabajando de la mano de la Secretaría de Movilidad de Cali. La iniciativa Bloomberg para la seguridad vial mundial tiene una cooperación con Cali que va hasta diciembre del 2025 y nosotros estamos muy complacidos en apoyar a la ciudad con nuestras buenas prácticas, con nuestros conocimientos en la parte técnica, no solo de datos, esta es una parte de datos de lo que estamos viendo hoy en el anuario de siniestralidad vial, pero tenemos un componente de comunicaciones, un componente en control y otro componente en infraestructura segura.